Creo que la iglesia de a poco se va dando cuenta que los medios no es una parte de la iglesia, no es un área a trabajar en la iglesia. Hoy los medios de comunicación en las iglesias se transformaron en una parte fundamental. Podríamos decir en lo que fue la pandemia más cerrada, el lockdown, como muchas veces se habló, los medios fueron los que mantuvieron a la iglesia conectada y comunicada. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Muñiz, soy pastor y productor de radio, televisión y de cine. Voy a estar en el programa Impacto de Vida con Elaine, así que no te lo pierdas porque vamos a hablar de temas muy importantes referidos a los medios de comunicación. Les exhorto a que no se lo pierda, van a aprender muchísimo sobre este tema de la comunicación. Nos vemos el próximo miércoles a las 8. ¡Gracias!